Voy a platicarles lo que me pasó, el que quiera te oiga y el que no pues no. A mí no me importa quién me vaya a oír, que no me interesa qué puedan decir, qué puedan decir a mí. Esta historia empieza cuando yo nací, hice una promesa que nunca cumplí, le prometí a mi padre que iba yo a estudiar. Y que nunca, nunca, me iba a destrampar, me iba a destrampar. Al pasar los años, mi vida cambió, me perdí en el vicio y en el rock and roll. Ahora estoy muy loco, loco de verdad, lo único que hago es rock and roll ya, es rock and roll ya. Y ya está, loco de verdad, loco de verdad, loco de verdad, loco de verdad. Bueno, ya está, loco de verdad. Música Música Acabo esta historia Pues yo ya me voy A seguir mi vida En el rock and roll Quiero que se acuerden De mi por favor Y que ya organicen Otro festival Otro abandador Que toquen trisón Música 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 Otro abandador Otro abandador